Por fin amanecemos este domingo ya con el presidente de la república tomando las riendas del poder. Una intensísima jornada fue a la Cámara de Putaos a tomar protesta a la sesión conjunta del Congreso. Hice una intervención clara, contundente, una crítica aguda al neoliberalismo. Ahí Peña tuvo que escuchar todos los cuestionamientos, se le había descompuesto en algunos momentos. Un duro momento seguramente para él. Los panistas, qué desvergüenza pidiendo bajar la gasolina cuando ellos inventaron el impuesto oculto a las gasolinas durante el gobierno usurpador de Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón enojosa y luego firmaron el pacto contra México que entregó el petróleo al extranjero. Convalidaron a esta analla haciendo discos, convalidando esta traición al pueblo. Pero no, son de una desvergüenza inaudita. Patinaron horrible protestando contra el presidente Maduro que no estaba en el recinto. Después, compañero presidente López Obrador, fue a la comida a la una de la tarde en Palacio Nacional con los jefes de Estado y a las cinco de la tarde salió a la ceremonia de entrega del bastón de mano con un zócalo repleto, la gente volcada, feliz, fusiva. Y ahí fue muy respetuoso de la ceremonia. Decía alguien por ahí, comió con un rey y se encó frente a un indígena porque efectivamente un hombre que una playeta modesta, materiales martínez, decía a la espalda, hacía un lamento o un lloro, quizás lamentando la situación del país. Hablaba en su lengua materna, no le entendíamos, no hubo traducción. Y en un momento, compañero presidente Zincó, frente a él, recibió el Cristo y otras cosas que le entregaba y siguió la ceremonia. Hizo una larguísima intervención, dijo el de 100 puntos, no sé si fueron 100 puntos, pero estuvo, cabrón, el tiempo ahí de todo lo que se está proponiendo realizar. Y me gustó mucho la manera en que cerró. Fíjense qué fuerte, dijo, sin ustedes, sin el pueblo, sin ese motor fundamental, no valgo nada. Y luego matizó, o casi nada, planteando la necesidad de que se le apoye, se le acompañe, se le impulse, se le sigan planteando, se le ciran las consultas, los temas fundamentales. Entonces, lo hizo desde el corazón, con un llamado a la necesidad de la participación de todo el mundo, pero lo hizo de una manera hermosísima, francamente, muy grande. Se vio ahí el compañero presidente López Obrador con ese señalamiento. En el momento en que está en la cúspide del poder, él vuelve a la humildad de tanto que lo critican, vuelve a la humildad de pedirle al pueblo con el corazón en la mano, acompáñenme porque sin ustedes me hace pedazos la oligarquía. Muy bien, no voy a plantear en qué cosas difiero el fuero, por supuesto, ahí yo sigo insistiendo, se equivoca, pero es insustancial en este momento, porque una vez más se muestra a un político surgido del pueblo, del corazón del pueblo, gobernando con el pueblo y para el pueblo, comprometido con este y determinado a hacer un papel enorme en la historia. En la Cámara de Diputados se los dijo, y con eso termino. A los que andan pensando que me van a reelegir, yo se los dije, no lo conocen. Él no quiere estar permanentemente en el poder, lo que quiere ser es el mejor presidente de la República. Esa es una ambición grande y no chingaderas, y lo vamos a ayudar a que la cumple.